Dosificación pediátrica. Los fármacos se dosifican a menudo utilizando el área de superficie corporal o BCA por sus siglas de inglés. En algunos medicamentos hay directrices para la reducción de las dosis. Puede ser por el peso, la edad, el tamaño, la estatura o la condición física de los pacientes o en otros casos por alguna deficiencia de funcionamiento. Por ejemplo, una disfunción renal. En este caso los riñones no están funcionando adecuadamente y a menudo se prescriben dosis reducidas. Los pacientes pediátricos se clasifican como personas menores a 16 años. Deben ser dosificados basados en su peso, miligramos por kilogramo o por el área superficial BSA. Debe haber precisión en la dosificación pediátrica. Un kilogramo 2.2 libras. La toxicidad puede ocurrir en dosis muy pequeñas. Una de las mejores formas de dosificar cuando la BSA no se conoce se usa la dosificación al peso. El fármaco le indica las pautas de dosificación. Puede decir 50 miligramos por kilogramo y por dosis. Las fórmulas para el cálculo se refieren a diferentes relaciones. Hay tres fórmulas comúnmente usadas para determinar la dosis de un niño usando la dosis conocida para adultos. El BSA es el cálculo que utiliza para geriátricos, pediátricos y dosis de quimioterapia. La fórmula es la misma para las tres aplicaciones. La fórmula es ligeramente diferente dependiendo de la información con la que se cuenta. Una fórmula para pulgadas y libras y una fórmula para centímetros y kilogramos. Ambos son medidas de la altura y del peso. Veamos algunas fórmulas. De superficie corporal en metros cuadrados será la altura del paciente en centímetros, el peso en kilogramos dividido para 3.600. Otra, la altura en pulgadas, el peso en libras dividido para 3.131. De ambas sacaremos la raíz cuadrada. Veamos un ejemplo. Un paciente pesa 150 libras y tiene una altura de 65 pulgadas. ¿Cuál es el BSA? Hacemos las operaciones. Raíz cuadrada de 65 pulgadas por 150 libras dividido entre 3.131. Hacemos las operaciones y nos da 1.76 metros cuadrados de superficie. Hay otras fórmulas pediátricas comúnmente usadas para ayudarse en la dosificación de un niño, conociendo la dosis para adultos. Para dosificar a los niños, los farmacéuticos acuden a las normas vigentes al respecto en cada país o región a fin de pisar suelo firme. Pero, desafortunadamente, no siempre la información de la dosificación recomendada infantil está disponible para algunos medicamentos. En ausencia de la información, los farmacéuticos acuden a ciertas reglas para calcular la dosis para niños, conociendo la edad, el peso o el área superficial del cuerpo y partiendo de la dosis para adultos. Estas reglas generales no son específicas a un medicamento y los farmacéuticos solo las usan cuando no existe una información más completa y precisa y siempre con mucha cautela, dosificando en forma conservadora. Tenemos tres reglas de dosificación. La regla de Jung que usa la edad del paciente y la dosis del adulto. La regla de Freud que es para bebés y usa la edad en meses del bebé y la dosis de adultos. Y la regla de Clark que utiliza el peso del paciente y la dosis del adulto. Como fórmulas veamos. La regla de Freud, edad multiplicada por la dosis de adulto dividido entre 12, que es la dosis de un niño. La regla de Clark, el peso en libras del paciente multiplicado por la dosis de adulto dividido entre 150. Siempre será la dosis del niño, ¿no? Y por último la regla de Jung que relaciona las edades. La edad dividido para edad más 12 multiplicado por la dosis del adulto. Veamos un ejemplo. Un niño de 6 años pesa 42 libras. La dosis del antibiótico para adultos es de 375 miligramos. ¿Cuál será la dosis del niño? La dosis indicada en el envase es 5 miligramos por kilogramo y por dosis. Primero transformamos las unidades de libras a kilogramos. Será 42 libras. Un kilogramo equivale a 2.2 libras. 19 kilogramos. Y 5 miligramos a un kilogramo nos da 95 miligramos. Aplicamos la regla de Jung. La edad dividido para la edad más 12 multiplicado por adultos. Esto será 6 dividido entre 6 más 12 por 375 miligramos. Esto equivale a 125 miligramos. Según la regla de Clark tendremos el peso en libras multiplicado por la dosis de adulto dividido por 150. O sea, 42 por 150 por 375. Nos da 105 miligramos. Si comparamos los resultados, hay una diferencia de dosis del 10% en el cálculo del peso en comparación con el cálculo de Clark y una diferencia de dosis del 30% con respecto al cálculo de Jung. El margen de error en la dosificación debería ser máximo de 5%. La dosificación del peso es la más precisa de los tres cálculos. Los otros podrían muy bien ser una sobredosis al paciente. La edad es la mayor variable cuando se trata de dosificación en el caso de las fórmulas. Un niño que tiene 6 años de edad y pesa 42 libras debe ser dosificado de manera muy diferente que un niño de 6 años de edad y que pesa 65 libras. Etiquetas en medicamentos. ¿Qué es una etiqueta de medicamento? Cada medicamento tiene una etiqueta de información del medicamento impresa en el paquete. Esta etiqueta le proporciona información importante acerca de lo que el medicamento hace, cómo tomarlo de manera segura y quién no debe tomarlo. La información mínima en etiquetas será la siguiente. La denominación del medicamento, o sea, el nombre completo de él o los principios activos de su denominación común y su concentración bajo la modalidad de unidosis. Formulaciones hasta dos principios activos. Para empaques multidosis, según las condiciones de dispensación usual del producto y el nombre de la empresa o laboratorio responsable, el logotipo que identifique al laboratorio. Tendrá además el número de lote, la fecha de vencimiento, el contenido en unidades, sólo si se presenta en frascos. La forma farmacéutica, cuando no tenga envase o empaque secundario. La vía de administración, cuando no tenga envase o empaque secundario. Para supositorios, óvulos, tabletas vaginales, aunque tenga envase o empaque secundario. El número de registro sanitario, cuando no tenga o empaque secundario. Vemos un ejemplo de etiqueta de medicamento. Podemos observar el nombre comercial, la dosificación, el contenido y la forma de presentación. Además, claro, de condiciones de empaquetaje, de guardado en cuanto a temperaturas. ¿Quién lo hizo? Y el nombre comercial. Veamos un ejemplo. Un médico recetó 250 miligramos de penicilina B potasium B por 7 días. Y lo que tenemos a la mano es la etiqueta mostrada. ¿Cuántas tabletas debo administrar al paciente para lograr esos 250 miligramos, cuando lo que tengo a la mano es 500 miligramos? La fórmula se vería así. Lo que tengo a la mano, 500 miligramos por tableta. Lo que el médico recetó, 250 miligramos. La pregunta, ¿cuántas tabletas? Despejamos la X y nos dice que 250 miligramos por una tableta dividido 500 miligramos. Lo que debe tomar el paciente será media tableta. Veamos otro. La etiqueta indica dosis de 100 miligramos por cada 5 mililitros de Citromax. El médico ordenó 250 miligramos de Citromax, suspensión oral B por 7 días. En este caso, estamos buscando cuántos mililitros tenemos que administrar para lograr esa dosis ordenada por el médico. A continuación, se presenta el ejercicio manual. 100 miligramos dividido por 5 mililitros. 250 miligramos dividido para 100 miligramos. Realizamos las operaciones y nos da 12.5 mililitros. Se necesitan, pues, 12,5 mililitros para cumplir con lo recomendado por el médico. Suscríbete al canal de la Dirección de Educación en Línea de la Universidad de las Américas. Si deseas ver más contenido relacionado con este video, da clic aquí. En este enlace encontrarás guías de uso de plataforma.